Le hice una apuesta a un caballo sin conocer su millaje El moro era un cuaco fino de muy bonito pelaje Cuarto de milla ladino Por ahí danció en el guisaje Ese día el moro corría con el quemado dentado Mi madre se me moría y va corriendo a un mandado Una receta traía Más no el dinero mentado Se me acercó un caballero hablando con voz de mando Van cinco mil aligero A mí me gusta el quemado El moro es carretonero En San Luisito afamado Los cinco mil van jugando Le contesté al caballero Por Dios que estaba temblando Les juro que tenía miedo Mi palabra estaba hablando Y yo no traíba dinero Cuando dieron la salida Brincaron Muy parejito A mí hasta me parecía Que volaban por ratitos ¿Por qué pagar si perdía? Nada traía en mis bolsillos Nada traía en mis bolsillos Cuando cruzaron la meta Por Dios yo no quise Pero el veedor lo comenta El moro ganó esta vez Salvando a mi madrecita Las patas de ese corsé Ah, quedó papá Bueno, no, no Saben que estaban solicitados por ahí